Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, le den trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo verán las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. 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 Gracias por ver el video